En un país donde pareciera que todo se resuelve por peleas, que las empresas, los trabajadores, el Estado, nos hayamos podido sentar a la mesa mirando toda la cadena de valor para tratar de darle un poquito de tranquilidad a los argentinos y argentinas, merece que seamos agradecidos. Sepan que está el compromiso del gobierno, del equipo económico y de cada uno de los funcionarios de cumplirlo. Y creo que en definitiva este programa cierra si la gente está adentro. Nosotros podemos hacer un esfuerzo, los empresarios pueden hacer un esfuerzo, nuestros trabajadores hacen un esfuerzo, pero en definitiva el esfuerzo más grande lo están haciendo millones de argentinos y argentinas que esperan que recorramos un camino con convicción y con un programa de trabajo. La verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es asumir este compromiso entre todos y todas.